bueno chicos tenemos aquí la otra misión de cacería hay dos ya sabéis después de hacer después de hacer el con magma y a lo loco ya veis que nos dan cinco sellos la primera misión que nos encontramos con cinco sellos 600 oros y un sello de fuego en la segunda misión que hay tras hacer el volcán de cacería si hacemos el volcán nos tendremos otras dos misiones yo ya he hecho una y esta es la última de cacería luego hay otra más misión pero no es de cacería es de encontrar el viajero de el diario de un viejero pues venga vamos por allá a ver dónde está supongo estará ahí a ver qué nos dice el diario o no nos lo marca a los pies de la fumarola tierras estivales un monstruo enajenado pretende hacer estallar la fumarola si lo consigue será un desastre y hay que detenerlo vale pues vamos hacia allí y ¡Gracias! 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 Todavía no nos sale, habrá que buscarlo por aquí o incluso dentro de la fumarola supongo será dentro, si no nos sale aquí será dentro seguro ¡Easy! ¡Easy! ¡Se acercate! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Bueno, pues ya estamos aquí dentro Ahí lo tenéis, ¿lo veis? Bueno, pues vamos a guardar partida primero, por si acaso Tiene pinta de ser chunguete el bicho, pero bueno, seguro se lo puede matar Vamos a guardar ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Nito! ¡Majmoazuel! ¡Majmoazuel! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Qué leche me ha medido! ¡Vamos! 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 lo que veis pues ya está meterle con hechizos de agua y le quitan una barbaridad de vida pues se acabo vamos al pueblo que nos van a dar 5 sellos 600 castañas 600 abajo y un item borbe de fuego o algo así era no me acuerdo ahora mismo pero vaya, nos van a dar un item bueno no 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 lo le es que llo c mi No, no. Bueno, pues es un paseo bueno, eh. Vamos a recoger nuestra merecida recompensa. Esta vasija siempre me suelta dinero. Es mi paga mensual. Cada vez que salgo del pueblo, entro ahí. Tengo unas moditas gratis. Venga. Bienvenido a Ríos Express. Dame... Mi recompensa. Agente. Bueno, ahí lo tenéis. Sello de fuego. Y cinco sellos. Bueno, pues tenemos que ir ya por la casilla en la cartilla número 7, si lo hemos hecho todo hasta aquí, eh. Revisamos siempre el anuncio, el tablón de anuncio antes de irnos. No hay nada. Pues ya está, ya lo hemos hecho todo. Eh... Ya os digo. Desde aquí. Desde este punto. Desde haber llegado al mullit y haber hecho el... Y haber hecho la lava. A fumarola. Joder, que se me ha escapado. La fumarola. Una vez hecha la fumarola, ya si hemos hecho todas, todas las misiones secundarias del juego. Si a mí no se me escapa ninguna, que creo que no, porque las he revisado bastante bien. Tenemos que tener hasta la casilla... O sea, hasta la cartilla número 7, la casilla 4. ¿Vale? Bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado, como siempre. Y... Nos vemos en el siguiente... En la siguiente mision secundaria. Adiós.